En esta estrecha y oscura habitación, el secto Agenario pasa su día literalmente encerrado en medio de cuatro paredes, ya que las actuales circunstancias le impiden desarrollar su actividad laboral como taxista, y lo que es peor, nadie del Gremio Amarillo se acuerda de él para ayudarlo a afrontar esta dramática situación. Por eso le pido el favor a ustedes, señores, que nos colaboren, no solamente a mí, a muchos de mis compañeros que estamos en una situación muy difícil. Como Jorge Romero son centenares de adultos mayores que en especie a su edad todavía mantienen la vitalidad y el deseo de ganarse la vida, pero la pandemia y la gratitud se ensañó con esta población vulnerable que vive en el olvido y el abandono. Ha sido una lucha, una lucha en la tienda, ya no me fían. Vivo de la caridad, desde la caridad aquí, la señora dueña de la casa ha sido muy buena y me ha esperado para pagarle el arriendo, pero como todo ella tiene que pagar servicios y es normal. No nos acosa, pero de todos modos nosotros entendemos que ella lo necesita. Le pido el favor de que nos colaboren. Don Jorge no tiene más opción que acudir a la solidaridad y a los buenos corazones de sus paisanos para poder cubrir los gastos de arriendo, alimentación y medicamentos, entre otras carencias y necesidades. No puedo salir a trabajar, además de que a nosotros los adultos mayores no nos dejan salir. Por eso estoy acá, no he podido ni salir a reclamar una droga que tengo porque tengo pico y cédula hasta mañana. Cualquier colaboración con Don Jorge Romero al teléfono celular 312-624-9705 o a la calle 12, número 1722, segundo piso del barrio San Francisco.